El departamento del Chocó fue declarado en alerta roja por las fuertes lluvias. Según la Unidad para la Gestión del Riesgo, la cuenca de los ríos Atrato, Baudo y San Juan son las de mayor vulnerabilidad a desbordamientos y crecientes. Eran tan solo las 5 de la mañana cuando el río Condoto se desbordó y en cuestión de minutos arrasó con la casa de la familia Hortado. Se me fue todo, únicamente salimos las personas, gracias a Dios, ilesa. Pero se fue todo, apenas quedamos con esto, desde ayer estamos con esto y no hemos recibido nada hasta ahora. ¿No le han dicho nada? No, todavía nada. ¿Su casa? En el principio momento me salieron las lágrimas, porque es un dolor muy duro, fuerte. Ayer una amiga nos favoreció porque estábamos cansados, dormimos ya y no sabemos dónde vamos a dormir. Gracias a Dios, no le dio una presión porque no está bien de salud, pero de todas maneras nos le da una vaina muy maluca. Que por favor nos ayuden, que estamos mal, no tenemos nada, estamos en la completa miseria. Que por favor nos ayuden. La única cancha de fútbol del pueblo quedó bajo las aguas. Como ustedes están viendo, esto fue lo que ocasionó el río, esto es lo único perjudicial que tenemos nosotros como para jugar y en lo que quedó. Sí, a mí me entristece eso porque así como lo están viendo, en estos momentos no tenemos dónde jugar, los pelados tampoco no tienen dónde jugar. En el balance preliminar en Condoto registran 9.180 personas damnificadas, pero la alcaldesa asegura que esta cifra puede aumentar. Tenemos más de 1.900 familias damnificadas, más de 9.000 personas en el total abandono, donde han perdido todo, no tenemos escenario deportivo. La única cancha donde los niños hacían actividades recreativas y deportivas, hoy se la llevó el río. Le pedimos a los organismos nacionales e internacionales que por favor, vuelvan sus ojos a Condoto, miren a Condoto, y nos ayuden a construir el Condoto que hemos soñado todos. Claro, en este momento estamos en el barrio Loveros, este es el barrio donde mayor inundaciones tienen. ¿Qué pedimos al gobierno nacional? Que nuestros programas de vivienda nos ayuden a reubicar este barrio, porque definitivamente cada inundación son pérdidas lamentables que hay, y no hay recursos. ¿Cómo salir hoy a enfrentar esta dura necesidad que hay en el municipio? Las autoridades departamentales hacen un censo de los miles de damnificados que deja el desbordamiento de cinco ríos que afectan a 17 municipios. De Bahía Solano, desde las 4 de la mañana estamos pasando trabajo todos los del barrio, por la hundación del agua que hubo, las casas se fueron a pique, se los peryeron, se la van a mojar muchas cosas, y estamos pasando trabajo y necesitamos ayuda. Estamos en una situación grave, es algo que ya teníamos previsto, que iba a suceder, pero nos cogió en un momento de noche, ya estaban como las 4 de la mañana hasta las 6 de la mañana, cuando yo me desperté, ya estaba la casa mía inundada, ya estaban los mamitos nadando, o sea, antes se había presentado este problema, pero no así como se nos presentó ahorita, o sea, los ríos habían estado grandes, crecidos, pero no subían, pues ahí como se les presentó este problema ahorita. Nosotros iniciamos desde las 3 de la mañana, estamos inundados. ¿Qué ha perdido usted de enseres, animales, electrodomésticos, qué ha perdido? La nevera, los mojones, bueno, cuando la levantamos ya casi, ya estaba todo, ¿Qué le pido a usted a las autoridades competentes? Bueno, es que los apoyen, que los colaboren. Nosotros estamos trabajando desde la sala de crisis, ya estamos actualizando todos los censos, aspiramos a las 2 de la tarde, tener un censo real de todo lo identificado de nuestro municipio. Pueden superar porque estamos hablando de la cabecera municipal, nos falta el río Pogudó, donde también estamos pendientes de un muro de contención, que es lo que ocasiona estos derrumbes. Y aquí en Condoto, en la ladera del río Condoto, para el barrio Los Héroes, lo que nos puede facilitar un poco, para no reubicar, el barrio es un malecón que nos está costando más de 8 mil millones de pesos, que hoy le pido al señor presidente que ponga sus ojos en Condoto y nos dinamicen ese proyecto, que en este momento lo tenemos radicado en la Oficina de Gestión de Riesgo del Gobierno Nacional. La comunidad debe estar alerta por posibles crecientes y desbordamientos de los ríos, especialmente en las cuencas del Atrato Baudó y San Juan.